Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, rápidamente, apretadamente hice la presentación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Digo, José, ya esto es público y notorio, ¿no? Pero por supuesto, es público y notorio, y desde el momento que lo dijo, es público y notorio. Él siempre manifestó, no me quedó, si estuviera en las candidaturas, ni nada, en las provincias, si definía en las nacionales. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No le hacía a nadie, cada sector hacía lo que le parecía, y a las pruebas me he dicho, de que nosotros el Frente Provincial lo teníamos con cruzadas renovadoras firmantes, y hoy por hoy cruzadas renovadoras no está, porque no ha estado de acuerdo con Miley. Esto lo teníamos claro, de que era así. Pero, ¿llevaron la figura y los emblemas de Miley, tanto Agustín Ramírez, como Yolanda Agüero, como Paola Mierza? Bueno, nosotros hemos tenido autorización para eso, no vamos a hacer una cosa que no es. Digo, cuando discutíamos los ínfoles, porque los autorizados eramos nosotros. Eso no es así. Y los candidatos son él y son nuestros, porque ahora hemos elegido el espacio de la Policía de San Juan. Entonces, cuando, a ver, aquí vino Kikuchi también, y dijo, mi gente, la gente, tienen que armar y llegar al 10%. Bueno, todas estas cosas se fueron armando con esta gente, no se puede hacer fácilmente. O sea que, a ver, a ver, José, quiero entenderlo. Miley se está desdiciendo. Bueno, no sé si es su estilo, no sé si es su estilo, no sé si a dónde quiere llegar con esto, no sé. Yo no he hablado en estos últimos días con él, viajaré en estos días porque tendré que aclarar otras cosas también. No sé qué acuerdo habrá sumado, desconozco por qué estas cosas son así. Pero bueno, yo he hablado con sus armadores y estamos tranquilos armando lo nacional. Digo, tengo autorización para pegar la boleta, todo, no me puedo decir que no es así. Nosotros venimos siendo la gente de él, pero aquí vino Javier, vino todo, y lo hemos recibido nosotros. ¿Qué estamos haciendo? No, no, claro, es más, estamos mirando, en este momento estamos viendo imágenes de Miley en San Juan. Bueno, ¿con quién estuvo? ¿Con este grupo? Claro, por eso digo, es muy llamativo que ahora los desconozca. Bueno, sí, no sé. La verdad que no tengo idea. Nosotros empezamos construyendo este sector, está muy fortalecido internamente y provincialmente, y vamos a seguir trabajando todos los sectores con todas las personas, construyendo esto para hacer adelante. Nosotros en San Juan estamos bien, estamos unidos, necesito hacer su experiencia, lo he dicho de Paola, bien, tanto de Irlanda Güero como de Ramírez, y toda la gente que los ha acompañado, estamos unidos, trabajando. Me decís que estás viajando a Buenos Aires. A lo mejor entre mañana y pasado estoy dependiendo en cuándo me puedan andar. ¿Qué definición vas a buscar? Digo, o alguna visita, que estaba comprometida, a ver si no ha variado, todas estas cosas que hace la campaña nacional también. Hay una versión que se está agitando mucho tanto en medios de Buenos Aires como en redes sociales, y es que Javier Milei les ha pedido a sus candidatos que para hacerlo tienen que aportar 50 mil dólares. ¿Esto es cierto? No, no, a mí no me han pedido nada y si me lo pedirían me bajo, porque nunca me ha pasado una cosa como esa. Claro. No, no, a mí no me han pedido una cosa como esa, ni yo le he pedido algo tampoco. Recibimos lo que recibimos y nada más. Nosotros en esta ocasión es la primera vez que vamos a tener un deporte internacional, porque es la primera vez que estamos con alguien a nivel nacional. José, ¿cuál es la lectura que han hecho localmente del resultado del domingo pasado? Bueno, que se ha polarizado mucho la elección a nivel provincial, entre los dos frentes mayoritarios, y eso ha hecho que nosotros bajemos los votos. También la confusión de los dichos de Javier ha hecho que bajemos los votos. Todo influye, todo influye. Las dudas de la gente y demás, todas estas cosas. ¿Y cómo aterra o cómo impacta? Nosotros elegimos para candidatos tres personas de bien. Gente excelente, gente trabajadora, comprometida y personas de bien. Tanto Paola Miel como Agustín Ramírez, como Yolanda Huerta, son personas de bien. Pusimos todo, pusimos lo que creíamos que la sociedad necesitaba, y esta es la respuesta que tuvimos. No habremos sabido llegar con el mensaje lo suficiente para que la gente nos vote de vuelta. Y después se polarizó la elección. Hemos hecho una excelente elección y nos hemos fortalecido en ese tercer lugar. Una locación nueva, una imagen nueva, con dirigentes nuevos. Hemos llegado a tener un representante de la Cámara, concejales, y un buen porcentaje. La hagamos positiva. Obviamente, la elección en la provincia para nosotros ha sido positiva. Bien. ¿Marca alguna tendencia respecto de las elecciones que tenemos por delante, de la paso del 13 de agosto y la general del 22 de octubre, o no? No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Esa es una elección nacional que no se puede provincializar para nada. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para un cambio de diligencia a nivel nacional. Acá yo sigo pensando igual. Los licitos de otro ser el gobernador, todos siguen pensando igual. Acá no cambia nada, siguen los mismos. ¿Pensas que es igual, Orrego, que Uñac? No, no que las personas. Yo no hablo de las personas. Hablo del proyecto. El proyecto sigue siendo judicialista. Y este tema de Juntos por el Cambio, ¿te parece que no marca una diferencia sustancial con lo que venía gobernando la provincia, con el modelo que venía gobernando la provincia? No, 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 porque estamos hablando de personas que ya vienen del judicialismo, que tienen las mismas prácticas. Nosotros, los días antes, les mostré un video donde van a hacer política con los niños. Pueden decir más, pero tienen las mismas prácticas, no vamos a cambiar nada. Esperemos que dé un viraje en la administración, que dé un viraje en las plataformas, y que la gente que lo acompaña, le voy a ver que hay que cambiar muchas cosas, si no, es más de lo mismo. Bueno, José, estaremos atentos y comunicados. Muchas gracias como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.